La clínica realiza un trasplante de riñón a través de un robot, mírenlo ahí, ese es un robot, o sea que ya comienza un proceso de hacer operaciones del riñón a través de un robot, pero apenas va a haber un solo médico, mírenlo ahí, ese médico que está al lado, y puede haber un equipo de médicos afuera a través del monitor, del televisor que va grabando, va retratando un video de ese trabajo que hace ese aparato. Este aparato en Cleveland, en el primer hospital del mundo, es realizar con éxito cirugía robótica de puerto único, que permite colocar todos los instrumentos quirúrgicos y el riñón del donante a través de una pequeña incisión abdominal. O sea que lo importante de esto es que ya no es la tradicional herida de unos 30, 40 puntos que había que dar para hacer un trasplante de riñón. Lo que me da pena, y se lo digo de corazón, es que en la medida en que la ciencia inventa algo, al pobre no le llega. Esa pendejada se va a quedar para el rico. Bueno, quizás cuando comiencen a ponerse de medio uso, comiencen a comprarlo ya a los sitios más pobres. O sea que todo eso, ese modernismo, están hechos para los ricos porque la medicina, la educación nunca va a ser gratis. La educación siempre tiene un precio. Usted ve al estudiante del CURNE, el estudiante de todas las universidades, reciben las universidades un apoyo, un apoyo económico, la nordestana recibe apoyo económico del Estado. La UAS es ahí, macanazo, el gobierno entero, el pueblo es quien paga los estudios. Que de ahí los profesionales deberían salir más agradecidos. Porque la persona cree que por el crédito que paga, creen ellos que se están pagando su estudio por sí solo. No, no, es el Estado. Si no fuera carísima, estar en la UAS. Y yo creo que la UAS debe revisársele. Y que los pobres aumentarle un ching más de lo que pagan. Para que valoricen la educación. Hoy no lo están valorizando. Paran la clase por quitar una paja. Creo que ya mañana no hay clase por una huelga de los profesores. Así, así, sin darle trepito. Por eso que estamos así, extraordinariamente, muy jodidos.